Se terminó, te sorprendió, y sin notarlo te dejó a tientas en la habitación. Sin un porqué, sin ninguna razón, se ha ido sin decir adiós, y nunca más lo volverás a ver. Quédate con los recuerdos, olvida los malos momentos, no sufras más, alguien vendrá, que ocupe su lugar dentro de ti. Vuelve a reír, regálame lo que tú tienes, lo guardaré dentro de mí, como el mayor de los tesoros. Confía en mí, prometo no hacerte daño, mi único deseo aquí, es volver a verte otra vez feliz. Quédate con los recuerdos, olvida los malos momentos, no sufras más, alguien vendrá, que ocupe su lugar dentro de ti. No sufras más, alguien vendrá, que ocupe su lugar dentro de ti.